Una lamentable noticia ocurrió en Guaral, esta vez los sicarios asesinaron a Armando Aparicio Lazo de 52 años de edad, conocido entre sus amigos como el Negro Maño, él era gremiado a construcción civil de la facción de la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP. Armando Aparicio, conocido como el Negro Maño, deja en la ormandad a sus cinco hijos aún menores de edad. La familia pide justicia. Armando Aparicio, conocido como el Negro Maño, la familia pide justicia. Armando Aparicio, conocido como la familia pide justicia.